Quiero seguir a tu vera, el tiempo que Dios lo quiera No se levanten problemas, no los podrán separar Como el mar de esa arena Bésame, ahorita la noche entera Bésame, que tu mora te desea que te quiere perder Bésame, como el mar de esa arena Bésame, ahorita la noche entera Bésame, que tu mora te desea Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría, ay, al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo, pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, ay, que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante, para que la gente lo vea Que yo también sé amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo, lo debe de terminar Pues los días van pasando, ay, yo te quiero más y más Te voy a comprar un regalo, pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, ay, 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 ay Para que la gente lo vea, que yo también sé amar Ay, 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 de cada día yo te quiero más Ay, 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 que cada día yo te quiero más Que cada día yo te quiero más Que cada día yo te quiero más Tú que siempre estás en mi memoria Recordando cada historia Que hemos vivido los dos Recuerdo desde que éramos dos niños Que mi corazón del tuyo Descubrió lo que era amor Y así me enseñaste a querer Contigo yo aprendí a amar Y en tu mirada siempre me encontré Mi verdad Te quise y te quiero Tú eres mi calma, mi sonrisa Y todo mi miedo Y moriré por ti De nieto a otra cerca o lejos de aquí Tú, sólo tú Tienes la llave de mi corazón Tú y siempre tú No me imagino la vida sin ti Se ama, se desea Se quiere, se te veía Se ama, se desea Se quiere, se te veía El juez para hacer a su vida Se ama, se desea Se quiere, se pelea Se ama, se desea Se quiere, se pelea Tú le enseñaste el amor Y llevará tu huella a su corazón Tú, sólo tú Tú y siempre tú No me imagino la vida sin ti Se ama, se desea Se quiere, se pelea No sé vivir sin ti Todo mi ser te reclama a ti Porque contigo todo lo aprendí Si me falta muero Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Le da sentido a mi vida De mi ser tú eres el agua A donde habitan los sueños Por lo rico en el alma Por eso mi sangre grita Y el nombre de mi tana Sara Sara Se ama, se desea Se quiere, se pelea Se ama, se desea Se quiere, se pelea El juez para hacer a su vida entera Se ama, se desea Se quiere, se pelea Se ama, se desea Se quiere, se pelea Tú le enseñaste el amor Y llevará tu huella a su corazón Tú, sólo tú Tú y siempre tú Tú, sólo tú Tú y siempre tú No me imagino la vida sin ti Tú, sólo tú Tú y siempre tú Otra noche más He vuelto a pensar en tus caricias No puedo olvidar Tu piel calela Y tu mirado Y la dulzura Que desprende tu sonrisa A veces me pregunto Si fue un acierto El conocerte Haber vivido Con la incertidumbre De saber si eres real O ilusión Imaginar Que ya no aguanto mal Y tengo que decirte De hecho de menos Es fácil olvidarse Desde aquel momento Que me di tu beso Recuerda tu caricia Tu beso Cuentra un aroma de tu cuerpo No llevo sin caer En lo más profundo De mi pensamiento Largas son las noches En el frío del silencio Vida mía En el frío del silencio No llevo sin caer No llevo sin caer No llevo sin caer No llevo sin caer En el frío del silencio De hecho de menos Es fácil olvidarse Desde aquel momento Que me di tu beso Recuerda tu caricia Tu beso Tu encanto Aroma de tu cuerpo No llevo sin caer En lo más profundo De mi pensamiento De hecho de menos Es fácil olvidarse Desde aquel momento Que me di tu beso Recuerda tu caricia Tu beso Tu encanto Aroma de tu cuerpo No llevo sin caer No llevo sin caer En lo más profundo De mi pensamiento De hecho de menos Es fácil olvidarse Desde aquel momento Que me di tu beso Recuerda tu caricia Tu beso Tu encanto Aroma de tu cuerpo No llevo sin caer En lo más adentro De mi pensamiento De hecho de menos Es fácil olvidarse Desde aquel momento Que me di tu beso Recuerda tu caricia Recuerda tu caricia Tu beso Tu encanto Aroma de tu cuerpo No llevo sin caer En lo más profundo De mi pensamiento De hecho de menos Es fácil olvidarse Desde aquel momento Que me di tu beso No llevo sin caer